Música O sea amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor, saberás que un día te arrepentirás porque Asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore Asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore Música Ella es puntualita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás Música O sea amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Música Dirás por qué Asesina, déjala, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón te pone Asesina, déjala, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón te pone Esa es muy bonita, esa es pura dinamita Pero te arrepentirás Esa es muy bonita, esa es pura dinamita Pero te arrepentirás Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abraza y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré, te planto la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué te voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré, te planto la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Apaga la luz, la noche está marchándose ya Sube Te besan Te besan Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntan Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Y tuve Mañana se dormirá el amor Mañana se dormirá el amor Y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré, te planto la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Que voy a ser, amarga la luz, la noche está marchándose ya Sube Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Que voy a ser, amarga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Que voy a ser, amarga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Que voy a ser, amarga la luz